PASCUALINA Buenos días, hoy vamos a hacer pascualina. Los ingredientes son espinaca congelada, vamos a utilizar media bolsa, sal, un diente de ajo, pimienta negra molida, media cebolla, un poco de pimiento rojo, una caja de masa quebrada, la que no sube, queso rallado, aceite de oliva y huevos. Picamos bien pequeñita la cebolla, el pimiento y el ajo, lo ponemos en la sartén hasta que quede doradito, le agregamos la espinaca congelada y la dejamos hasta que se vaya descongelando. cuando está toda descongelada la espinaca, le ponemos sal, pimienta negra y queso rallado. Lo mezclamos bien. Después en una asadera o en una fuente, ponemos aceite de oliva, un poquito y lo repartimos bien por toda la asadera. Esto es para que la masa no se nos pegue. La pascualina es una comida típica uruguaya. se puede hacer con espinaca o también con acelga. A mí me gusta más cómo queda con espinaca, pero pueden probarlo de las dos maneras. Es lo mismo, es la misma preparación. Bueno, después que tenemos la fuente con el aceite de oliva, ponemos la masa que sobre bien para los bordes porque ahí vamos a poner el relleno de la espinaca. La hice en una asadera bastante pequeña para que nos quede bien alta la pascualina que es como queda más rica. Ponemos el relleno, el que habíamos hecho con la cebolla, el pimiento, la espinaca y el queso rallado. Lo repartimos bien por la fuente si quieren que les quede más finita, no tan alta como me quedó a mí, ponen una asadera más grande y entonces les va a quedar más finita y lo que lleva más cantidad de huevos, que ahora van a ver por qué lleva más cantidad de huevos y la asadera más grande. Bueno, después que tenemos toda la espinaca puesta en la fuente sobre la masa, la repartimos bien que quede bien parejita y lo que vamos a hacer es hacer seis hoyitos huequitos porque ahí vamos a poner los huevos crudos. Ahora van a ver. Yo con el tenedor voy marcando ahí los huequitos. Le puse seis huevos a esta, pero si es más grande, una asadera más grande, lleva más cantidad de huevos porque cuanto más huevos le pongamos, más rica va a quedar después. Ahora le vamos poniendo los huevos de a uno, los huevos crudos. Como hice el huequito, van quedando ahí quietitos y no se van para ningún lado. los huevos, los seis huevos, ahora vamos a ponerle encima la otra la otra parte de la masa que vienen dos en cada caja vienen dos la ponemos así y la vamos acomodando bien cerrando bien los bordes y doblamos el bordecito para que no se salga el relleno. después que la tenemos bien cerrada vamos a pinchar la masa con un tenedor para que no suba que no nos quede inflada la masa lo pinchamos bien y ahora le vamos a poner un huevo batido por encima de la masa para que quede doradita con color y no nos quede el color ese que no queda muy bien ese color de masa cocida pero blanca a mí no me gusta a mí me gusta con el huevo batido que quede bien doradito y le vamos a poner un poquito de queso por encima también no importa que sobre huevo porque ahí como ven me quedó un poquito de huevo por todos lados un poco pasado pero no importa eso se va a cocinar bien y va a quedar buenísima le ponemos un poquito de queso rallado por arriba la llevamos al horno por unos 30 minutos más o menos no olviden que el relleno ya está cocido lo que falta cocinar es la masa nada más el horno bastante fuerte y así es como queda al cortarla se ve la yema del huevo como tiene bastante huevo queda muy linda y muy rica bueno aquí les dejo los ingredientes para que puedan anotarlos y no dejen de hacer esta receta que queda muy buena hasta la próxima